Vicealcalde Santiago Guarderas, quien aún dice sigue siendo vicealcalde y reemplazaría a Yunda, solicita que mientras dure la transición del cargo, no se firmen contratos de última hora en el municipio capitalino. No hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. No como alcalde, como vicealcalde y fiscalizador, cumpliré mi tarea de control y si es del caso, presentaré ante las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, si se dan movimientos irregulares en esta época de transición. Marcelo Icaz, abogado de Jorge Yunda, se pronuncia y señala que incluso llegarán hasta instancias internacionales. Existe un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral que se lo interpondrá una vez que seamos notificados. Una vez agotada la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo que procede. Las reacciones sobre la remoción de Jorge Yunda no se hicieron esperar. El exalcalde de Quito, Roque Sevilla, señala que con Quito no se juega. Ha cuestionado duramente la gestión de Yunda. La recuperación. La ciudad ha estado en una parálisis absoluta dos años con muy mala administración y sobre todo hay que vigilar todavía todos los actos de corrupción que están en lista. Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, califica de positivo la remoción de Yunda. Es importante que ahora exista un objetivo en cuanto al cambio del modelo administrativo, en cuanto al impulso de la inversión en Quito por medio de las empresas públicas. La remoción quedará en firme después que se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral. ¡Gracias!